Ya llegaron los hijos de punta. ¡Prendete! 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 de lunes en Hijos de Punta. Hijos de Punta, Hijos de Punta son, Hijos de Punta, Hijos de Punta van, Hijos de Punta. Hijos de Punta. Hijos de Punta, Hijos de Punta. Hijos de Punta, Hijos de Punta. Hijos de Punta, Hijos de Punta, Hijos de Punta. Hijos de Punta, Hijos de Punta, Hijos de Punta, Hijos de Punta. parto, y este hombre había tenido que hacerse cargo de los seis hijos un hombre muy meritorio, tuvo que llevar adelante esa familia numerosa como tantas otras, bueno muy bien la cuestión es que funcionó esa solicitud de Sonora, la señora al final el presidente de la época del 1924 dice sí, esta es una fecha de celebración nacional vamos a homenajear a los papás bueno, en el 66 Lyndon Johnson lo convierte oficialmente como el día del padre y Nixon en el 72 además lo declara feriado ¿de qué día estamos hablando? estamos hablando del tercer domingo de junio caiga quien caiga esos Estados Unidos, bueno y resulta ser que las cámaras de comercio de la mayoría de los países sudamericanos se fueron plegando a esa fecha y de hecho en Uruguay en particular no es en junio es en julio y lo fija la Cámara Nacional de Comercio y Servicios lo hace a conveniencia con toda una estimación que tienen acerca del consumo de las familias según el día de la madre el día del abuelo exacto, dándote suficiente chance para que recuperes el bolsillo por ejemplo si julio no es un mes bueno para las compras bueno, metemos un día de el día del padre perro para que haya compras pero así ha sido o sea no tiene mucho digamos mucho romanticismo como que es muy funcionalista así que bueno es un día lindo en realidad para recordar hubo muchos recuerdos de papás fallecidos en algunos casos entonces es un lindo día para como para agradecerle a nuestros papás por su existencia en Argentina no es así que papi no te salude te mando un besito porque obviamente es en junio ya lo saludé pero bueno fue un lindo día lindo día escuché una reflexión linda hubo uno que dijo en un reel creo que me llegó decía también hay gente que tuvo papás malos papás es verdad y decía es una oportunidad para perdonar claro porque capaz que hicieron lo que pudieron con lo que sabían hacer con lo que tenían a su alcance pero no lo hicieron bien pero bueno es una oportunidad de perdonar en general todos hacen lo que pueden con lo que tienen y claro que sí y bueno y aprender de esos errores por si uno después quiere ser padre decir bueno no quiero repetir la historia bueno de algo sirve todo sirve totalmente todo suma vacaciones de julio exactamente desatadas desatadas en el territorio nacional de hecho tengo miedo de ir al cine quiero ir a ver Indiana Jones pero digo ay no vas a quedar sentada en la baranda voy a quedar sorda de los niños pero igual mirá lo que te da una esperanza para ti según datos del ministerio del interior de uruguay entre el 30 de junio y el sábado 8 de julio ¿sabes cuánta gente salió del uruguay hacia argentina? 198 mil personas casi 200 mil personas cruzaron a la argentina por todos los medios puente de paisandú 51 mil puente de salto 42 mil 33 mil por colonia 32 mil fraiventos 23 mil por aeropuerto de carrasco y 7 mil por el puerto de montevideo se fueron todos bueno entonces capaz de conseguir lugar para el niño porque fíjate que toda esa gente que se fue también está restringiendo el consumo doméstico en toda la zona turística del uruguay sea termas oeste oeste o sea esa gente no está gastando en uruguay ahora creen que sea una estrategia elegir el horario de los cruces no no del cine yo tengo una estrategia porque hay una en español y una en inglés obvio voy a ir a la inglés ahí espero que haya menos niños ahí vas a tener menos seguro y tarde la más tarde posible en argentina todavía no son no por lo cual cuando sean en argentina probablemente haya mucha gente que venga para acá también y queremos pensar que sí queremos pensar que sí las condiciones económicas este año no son las mejores porque los propietarios la gente que tiene casa va a venir por supuesto tal cual una reflexión que salió el domingo en la opinión de Juan María Bordaberri en el diario dijo cuando es barato viajar cuando es conveniente ir a comprar a los países limítrofes y los comercios de frontera empiezan a cerrar cuando operadores turísticos dicen que no somos competitivos los electrodomésticos son baratos productores y exportadores ven aumentados los costos vienen tormentas económicas es una advertencia válida pero bueno la tiro porque la podemos pensar juntos un día bueno pero también es lindo que una vez el uruguayo tenga la posibilidad de irse a esquiar por ejemplo por ejemplo miles lo están haciendo totalmente miles lo están haciendo en la Argentina es que hay nieve en las leñas no pero bueno hay nieve en las leñas porque se inauguró la temporada porque no les quedaba otra pero hay muy poquita donde sí hay nieve a rabiar es en Bariloche Bariloche hay muy poquita en las leñas todavía yo me había puesto contenta por vos bueno pero sigamos poniéndonos contentos para cuando vos vayas va a ver seguramente para cuando vos vayas yo me voy y falto todavía falta 8 de agosto tenemos tiempo de hacer nevar Argentina inauguró el gasoducto se acuerdan que habíamos hablado el viernes de que se venía eso mega obra mega obra terrible obviamente más allá de todas las chicanas y los gestos que tanto le gustan al periodismo argentino en particular siempre van a ese tipo de cosas de folclore político quedó claro el mensaje de que lo que habíamos dicho nosotros el viernes el gasoducto va a permitir conectar todo el sistema energético del país va a ser un gran ahorro de divisas para la Argentina y la meta es que Argentina pase a ser no solamente consumidor de su propia energía sino también exportador de energía a otros países también ya hubo quienes en la conferencia de prensa de la inauguración de alguna manera encontraron una diferencia en el punto de vista de Cristina Kirchner y de Sergio Massa respecto de eso porque Sergio Massa hizo el énfasis en el concepto de la potencial exportación al Brasil y Cristina dijo con mucho énfasis que lo importante era abastecer el consumo interno y bajar al mínimo el valor de la tarifa que pagan los argentinos escuché eso yo lo leí hoy cuando lo pusiste ahí y como que me puse yo ayer miré un par de noticias bueno no es o sea yo vi las compras lo dijo sobre el cierre si en realidad lo que dijo por supuesto era que lo que quería para ella como Argentina es el segundo reservorio más importante de gas y de petróleo el cuarto en el mundo que le parecía justo que primero ese gas llegara a cubrir a toda la Argentina porque hay zonas que no tienen gas entonces lo principal era eso y no solamente para que llegue a los hogares sino también para que alimente a las industrias y la industria argentina también se vuelva más competitiva también por eso argumentó que era el motivo de la orientación del gasoducto llegando al polo industrial de provincia de Buenos Aires tal cual porque como hubo un replanteamiento en la obra en un principio el objetivo era que Argentina fuera exportador de gas y lo que hicieron fue incluso ella le agradeció al presidente de YPF porque fue uno como de los que impulsó que la obra se hiciera de tal forma que lo principal sea que el gas llegue a la Argentina sobre todo a las provincias que no lo tenían y a la provincia porque es el factor industrial más grande que tiene nuestro país y que además también le sirve a los empresarios porque si digamos no es solamente para los hogares sino también para las empresas es como la primera etapa ¿no? ahora ya se empieza a licitar el tramo que conecta lo que les decíamos el sistema reversal se licita la semana que viene tengo entendido que se abre esa licita y ahí es cuando se va a empezar a exportar a Chile y a Brasil exacto desde el norte es interesante a mí me hubiera gustado mucho que hubieran estado todos los políticos si hubiera sido en Uruguay un evento de esa escala te iban todos los expresidentes seguro seguro que iban se iban miembros de todos los cultos religiosos no faltaba uno seguro que estaban todos los partidos políticos bueno porque acá se suele ver un poco eso como bueno el vamos todos hacia adelante juntos y es una celebración mientras que en otros no obvio pero digo que en otros países siempre está como el si voy doy un punto a favor de que lo lograste o sea es como es una obra en realidad viste muy peleada por esto de que de que YPF en un principio era privado después el gobierno de Cristina como que toma YPF y ahí fue como una pelea obviamente gigante entonces como que viene esta obra viene como enchastrada así como de pero ahora que está nadie puede estar en contra es un gol y además lo que dijo ayer Sergio Massa en un programa de televisión que justo lo agarré y me quedé escuchando que claramente esta obra lo que va a hacer es ahorrarle a la Argentina obviamente la importación del gas que venía en barco claro que venía en barco de Bolivia entonces Argentina se ahorra toda esa plata y también significa que la luz y el gas en Argentina van a empezar a ser más baratos puede ser que bajen de precio o puede ser que por lo menos no haya que poner la plata para subsidiarlo y sostener el precio claro pero porque si lo compras en Bolivia lo compras a precio dólar obviamente no más caro porque tiene el valor agregado de todos los que produjeron más el transporte sin duda que es conveniente son cosas que son buenas hay que celebrarlas y tenemos que celebrar que sucedan en la región a mi me dio bastante un poquito de rabia los informativos hoy en Uruguay en general se centraron en la bendita frase de Fernández que dice abrió la canilla y no salía el agua obviamente es un lapsus se equivocó dijo que abrís la canilla y no sale agua sabe que sale agua se equivocó no es para hacer golias con eso es un concepto absolutamente menor lo importante es la noticia del evento significativo que la región tenga una estructura que mueve esa capacidad energética por supuesto hablando de capacidad energética audiencia mándenme fotos y videos de lo que están haciendo mientras nos leen o nos escuchan o nos ven al whatsapp del programa 095 015353 si quieren síganme mandando direcciones postales eso iba a preguntar que si ya habrán llegado las primeras que nos manden fotos de las primeras que hayan llegado no sé cuánto demoran en llegar cuánto tardan que no es relativamente rápido si alguien las recibe que nos avisen sí, claro supongo que nos irán mandando fotitos bueno y ustedes cuéntenme qué tenemos para hoy bueno yo les cuento que aquí a mi derecha tengo a mi vecina súper vecina Cris que va a estar como hoy es lunes con su columna de arte así que estoy fascinada porque me encantan las columnas tengo aquí una pista sí ya vi que hoy anduvo recortando unas cositas no sé qué cortando y pegando sí, me encanta así que bueno la vamos a tener a Cris con su columna de arte espectacular hoy vamos a inaugurar una sección en el programa ¿en serio? una sección nueva sí, porque resulta que tenemos un montón de datitos y de contactos desde la producción de gente que ha hecho o está haciendo caminos de vida laborales inusuales cosas llamativas alrededor del mundo acá en la región ah, esta la hablamos la hablamos entonces vamos a empezar a traer cíclicamente montones de personas a hacer entrevistas que nos van a contar su camino laboral lo que han hecho lo que están haciendo siempre y cuando sean caminos atípicos porque queremos ser fermentales con esto como siempre me parece espectacular bueno, ya que queremos ser fermentales les cuento que ahora tenemos 13 grados sobre Punta del Este está como que se nubla sale el sol se nubla y les cuento quién viene ay, perdón ¿saben qué? esta es la primera vez que me toca decir la temperatura y me confundí lo vas a decir con todo el entusiasmo perdón en el ciclo este de la gente con profesiones novedosas vamos a recibir a Clara Rabazzani que durante varios años trabajó como cocinera en embarcaciones privadas de altísimo nivel y eso le dio la oportunidad de recorrer y conocer algunos lugares más lindos de todo el mundo entonces vamos a estar conversando con Clara acerca de toda esa experiencia de vida inaugurando el ciclo de las profesiones extrañas Manu ¿qué tenés para decirnos? que calor algo que no les dije nunca y es que estamos con 13 grados sobre Punta del Este está que sale el sol que se nubla que sale el sol que va que viene pero bueno vamos con el primer tema del día ¿qué les parece? bueno estamos arrancando hijos de Punta suena los Beatles diciendo She Loves You este tema tiene fama de haber sido con el que se conocían mis padres gran leyenda familiar mi tía debe estar feliz te iba a decir si está escuchando un beso a Julia que ama a los Beatles ama a los Beatles y bueno está en su día porque hoy se celebra el día internacional de los Beatles no te puedo creer los escarabajos exactamente puros días internacionales de esto de aquello vos sabés que con el tema del día de los Beatles hay controversia a nivel mundial claro ¿con qué no hay controversia? y nosotros las traemos a hijos de Punta nos encanta pero es muy rico el asunto porque nos pudiste aprender más de la historia resulta ser que hay quienes dicen que hoy se conmemora el día de los Beatles porque celebran el hecho de que volvían a los Estados Unidos después de la gira perdón volvían a Inglaterra después de la gira por Estados Unidos que los volvió masivos hoy sería motivo de celebración pero hay quienes ya lo celebraron el 6 de julio porque decían que fue el día en que se conocieron Lennon y McCartney es como el día del padre exactamente es como el día del padre tal cual y otros dicen que el día es el 16 de julio o sea que lo podemos celebrar más adelante o sea podemos decir que julio es el mes sí eso es cierto en esto estamos se inauguró el Cavern Club que es el que tocaron por primera vez los Beatles y alguna vez le preguntaron a ellos cual ellos consideraban que era el mejor día para ellos se los preguntaron y que dijeron hoy cuando volvieron de la gira dijeron que se habían sentido grandes porque eso lo vivieron ellos claro es como cuando los futbolistas vuelven a sus pueblos los futbolistas que no son tan conocidos y que de repente vuelven y los sacan con los bomberos cuando volvió Suárez de jugar en Europa los fueron a buscar al aeropuerto pero no sé si tuviese que elegir una de las tres me parece más linda la última la de que cuando tocaron el Cavern no es así que es como el debut musical una historia linda porque a ellos les pasó una cosa muy pintoresca tiempo después de debutar en el Cavern van para Alemania eso lo muestra en uno de los documentales y les toca tocar en un club nocturno de Hamburgo y en esa época el tema de que la banda tocara en vivo en los clubes nocturnos parece que funcionaba de la siguiente manera abría el boliche y la banda empezaba a tocar y tocaban toda la noche hasta que cerraba sin parar era una exigencia descomunal y según ellos han dicho en varias entrevistas esa altísima exigencia que tuvieron ese en Hamburgo además que la pasaron bomba porque conocieron un vagón de chicas resulta ser que sí, sí lo dijeron ellos no lo digo yo lo dijeron los Beatles los volvió muy buenos musicalmente muy sensibles a la audiencia cuando estaba cayendo el público como levantarlo era una práctica total Mati Carreño me dice por Whatsapp sacaron todos sus discos en 7 años el primero lo grabaron en AV Road en 24 horas el segundo les demoró 6 meses y cuando sacaron el último disco ya se habían desarmado escuchen en Disney Plus tienen un documental que se llama Get Back muy interesante un poco largo pero tal vez pero muy interesante que están en HD a color jovencitos es increíble verlo era el proceso de creación del disco y es muy bueno ver la interacción entre ellos y cómo se rompen algunos estereotipos como por ejemplo que el más creativo era John Lennon o algo que hay varias cosas que se rompen cuando los ves interactuar entre ellos en mundo real y otro documental que les recomiendo está en YouTube se llama How the Beatles Changed the World como los Beatles cambiaron el mundo es muy interesante para entender cómo la generación un poco de nuestros papás asocia y conecta lo que fueron los Beatles con un montón de cosas sociológicas que para nosotros están inconexas nosotros somos una banda de música pero para la generación nuestros papás lo viven distinto pero una pregunta en esa época no existía como ese fanatismo tan gigante no claro que sí la conmigo se desvivía por la pregunta por antes de eso paren claro o sea fue como por favor déjeme terminar la idea como que fue la primera vez que yo vi mujeres como sacadas es verdad pero con Elvis ya pasaba con Elvis con Elvis me acabo de acordar que puede ser que suceda pero ustedes alguna vez escucharon eso de que dicen que Paul McCartney estaba muerto y que lo reemplazaron por otro ya no la tengo sí lo escuché yo conocía no sabía esa historia buenas tardes por cierto como andas bienvenido recuperándonos conocía esa teoría que cuenta Manu en los Beatles viste yo me quedé de cara hay documentales que en el álbum en el Sgt Pepper si no me equivoco empieza la teoría pues están los otros tres Beatles de frente a la cámara y él está de espaldas como en la película esa que pasaban todos los fines de semana que llevaban a un tipo ¿te acuerdas? no sé de qué estás hablando creo que es algo que no tiene nada que ver con Uruguay saca esa anécdota no es una película incomprensible no bueno pero alguna vez la escuchaste Raúl ahora les voy a buscar la info no lo de la película sé cuál es y no tiene nada que ver lo que decías vos no tenía la hipótesis la vamos a investigar pero da gusto con esa hipótesis seguramente fin de semana de locura fin de semana de locura Dios mío gran comedia británica muy graciosa bien bueno seguimos seguimos y nos vamos cerrando el primer bloque algo muy lindo hoy Maru Ramírez le hizo una entrevista espectacular a Fernando Goldsman de la organización del Festival del Cine del Mar lo quiero decir porque fue maravillosa bien ya lo dijiste fuera del aire visiten www.festivalesdepuntadeleste.com bien a partir del miércoles de esta semana hay un vagón de cine espectacular que está visitando Punta del Este el cine que no va a los circuitos habituales el cine que corre por las embajadas el cine que te gusta a vos el cine de trastornado que me gusta a mí que le gusta a Tati también también exactamente es que es muy cool que sucedan esas cosas y que vaya el que quiera ir pero qué lindo tener la oportunidad pasa la sirenita y además se inaugura el cine nuevo del municipio el reformado ay qué lindo todo positivo decimosexto Festival Internacional de Cine del Mar del 12 al 16 de julio de este año en el municipio de la calle 30 y Gorlero la vieja estación ANCAP divino bueno audiencia ustedes que piensan me lo pueden escribir al 095015353 estamos al aire a través de Radio Viva 967 en la costa este 963 en la costa oeste de Uruguay síganos y persiganos en Instagram arroba hijos de punta radio y mírennos como a mí en todas sus pantallas porque me van a ver hasta en la sopa en YouTube y en Twitch y en UTE y en UTE somos arroba hijos de punta radio todo lo que hicimos y hacemos está en hijos de punta punto com una web preciosa que hicieron chiqui Cris y Chiqui de la huevería la huevería punto com quédense con nosotros que estamos haciendo hijos de punta a a a a 10